La Municipalidad de Golfito y la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro están preocupadas por el estado de las alcantarillas y cunetas, por lo que organizaron a diferentes grupos para realizar una limpieza en las zonas de mayor peligro. La falta de mantenimiento venía provocando inundaciones y un problema de salud pública para la comunidad. La idea es hacer un llamado de atención a la población para que no tiren la basura en las alcantarillas. La primera jornada se llevó a cabo el lunes 23 de junio y la segunda será el lunes 30, comenzando desde el Salón Comunal. En esta ocasión participaron la Junta de Desarrollo de Río Claro, el Grupo Alianza, Grupo Ecológico Aramacao de la UNED, Empresarios de la Comunidad y el Cuerpo de Paz de la zona.